y buenos días chicos hoy es 8 de julio y ayer llegamos a las 4 de la mañana tuvimos un viaje bastante bastante largo de 16 horas para llegar donde estamos así que hoy sólo vamos a ir a a comer fuera y por la tarde vamos a descansar es decir que hoy no visitaremos nada estamos muy cansadas 16 horas son muchísimas en coche y aparte que llegamos a las 4 de la mañana y ahora son las 11 y nos vamos nos vamos a comer como os he dicho y nada me voy a la ducha y empezamos el día y y y y y y y y Chicos que estoy en un parque en bicicleta y ahora pues cuando acabemos pues nos vamos a comer. A mi manera, descomplicado, en una vía. Buenos días chicos, estamos en 10 de julio y hoy es lunes. Y está lloviendo, o sea, no sé si lo veréis pero se escucha un poco. Y hoy teníamos que ir a una ciudad a visitarla y esas cosas pero como está lloviendo pues lo que vamos a hacer es ir a la ciudad, ir a un centro comercial. Allí no sé lo que vamos a hacer y entonces si para de llover pues visitaremos algo y lo que os deje el tiempo por ver. Chicos llevamos ya 3 horas aquí saltando y ahora nos vamos a comer. Y luego no sé lo que vamos a hacer. Música Bueno chicos, estamos aquí en una fábrica donde hacen las muñecas. Y las cucharas, todo lo típico de aquí Rusia, de madera. Música 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 Buenos días chicos, por la mañana hemos estado en el centro y nos hemos subido a un telesférico y ahora nos vamos a subir a esto de aquí. Música 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 Chicos que ya hemos acabado y lo he pasado bastante mal en dos, ya lo veréis y ahora estamos en el centro tomando un helado que aquí son bastante diferentes y eso porque por fin ha salido el sol después de 10 días que llevo aquí. Música Buenos días chicos, estamos en el día 13 de julio, no sé cuántos días llevo aquí y ahora estamos visitando otro pueblo que es un pueblo muy pequeño y hay una parte donde están todas las caras llenas de maderas y vamos a entrar dentro de ellas. Música 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 Estamos aprovechando antes de entrar a esto de aquí que no sé lo que son, estamos aprovechando a hacer fotos porque hay lugares súper súper chulos y si lo hubiera sabido me llevo más ropa y así tengo fotos con más ropa. Pero bueno no lo he pensado porque no pensaba que era tan bonito. Música 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 Esta casa está toda hecha de madera y es gigante y en cada sala digamos pues hay como personas diferentes haciendo objetos diferentes de madera con pintura y esas cosas. Música 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 Hola chicos buenos días o buenas tardes porque son las 7 de la tarde aquí. Música Música Música